Como aperitivo, para una cena o un segundo plato, ¿a quién no le gusta una empanadilla casera? Hoy vamos a ver cómo hacer empanadas o empanadillas desde cero. Vas a ver que la masa es súper fácil y manejable y de relleno le vamos a poner cebolla caramelizada casera y queso. Vamos a comenzar preparando las cebollas para el relleno. Yo ya las tengo peladas, lavadas y secas. Las vamos a cortar en juliana. Ni demasiado finas, ni demasiado gruesas. Cuando las tengamos todas, ponemos a calentar una sartén con un poco de aceite. Agregamos las cebollas. Echamos un poco de sal. Removemos y dejamos que se vayan cocinando a fuego muy bajo, removiendo de vez en cuando. Veréis que poco a poco va reduciendo y se va poniendo transparente. Mientras se sigue haciendo nuestra cebolla, vamos a ir haciendo la masa de las empanadas. Aquí hay 125 mililitros de agua tibia. Agregamos una cucharadita de sal. Y removemos. Ponemos en un bol 250 gramos de harina de trigo común. Agregamos el agua con la sal. Y 50 gramos de mantequilla fundida. Vamos a empezar a mezclar aquí en el bol. Cuando no quede harina suelta en el bol, lo vamos a pasar a la mesa y vamos a amasar hasta tener una masa lisa y homogénea. Nada, vas a ver que en 5 minutitos la vas a tener lista. Bueno, pues la masa ya está lista. La voy a envolver en film transparente y la voy a dejar reposar unos 15 minutos. Mirad cómo va la cebolla, cómo ya está cogiendo color, se está caramelizando. Lleva como una hora aproximadamente. O sea, si queremos que se caramelice más, la tenemos que dejar más tiempo hasta que se ponga más oscura. Bueno, pues yo ya la voy a dejar así. La voy a pasar a un plato y mientras se templa vamos a ir haciendo las tapas de las empanadas. Ponemos la masa sobre la mesa enharinada. Ponemos un poquito de harina por encima. También en el rodillo. Cuando la tengamos bien estirada, con ayuda de un cortador, el mío mide 10 centímetros de diámetro, vamos cortando círculos. Quitamos los restos de masa, que juntaremos otra vez y seguimos haciendo más. Y estas ya las tenemos. Las dejamos entre papeles de horno. He cortado cuadrados de papel de horno para que no se peguen. Nos vamos a quedar con esta. La vamos a estirar un poquito más. Y ahora, nos mojamos el dedo en agua y mojamos el borde de la masa. Para que se pegue bien. Ponemos tebolla caramelizada y queso. Yo estoy utilizando queso mozzarella, pero puedes utilizar el queso que más te guste. La cerramos. Y ahora ya pues la sellamos como queramos. O bien con un tenedor, o haciendo dobleces así. Esto ya va en gustos. Esto es cuestión de práctica, yo no soy ninguna experta. Y ya la tendríamos. Las vamos dejando en una bandeja de horno con papel vegetal. Bueno, pues ya las tenemos todas. Las vamos a pintar con huevo batido. Las llevamos al horno a 180 grados centígrados hasta que estén doraditas. Quedan unas empanadas muy ricas. Se pueden hacer fritas también, aunque yo las prefiero al horno. Y se pueden congelar perfectamente una vez rellenas y formadas antes de hornear. Si te ha gustado este vídeo, no te olvides darle like. Y suscríbete a mi canal y activa la campana de las notificaciones para no perderte nada. Gracias, chao. Gracias, chao.